Con Lanús fue, ¿no? Tu debut. Sí, el debut mío, digamos, que entro al partido fue con Lanús el primero, con un gol de Ferrari 1-0 en el Gigando. ¿Gol de Ferrari? Ese fue el primer partido que me toca jugar. Antes de eso había ido tres partidos al banco y no me había tocado entrar, ¿viste? Encima fueron dos en el final 2002 donde uno con las ganas de debutar y pum, se termina el campeonato, vacaciones, o sea, tuve que esperar hasta el otro año. Pero bueno, después se me dio... ¿Uno imagina el jugador en esas circunstancias, no en el banco de sorprendente? Bueno, que sea que me ponga cinco. No, es una ansiedad bárbara. ¿Para qué me trajo acá? ¿Para qué calenté? Es una ansiedad bárbara. Pero bueno, uno aprende a conocer, aprende a darse cuenta que la prioridad de todo es el equipo y creo que eso es algo que yo tuve siempre, ¿no? De pensar siempre en la parte grupal. Y eso es lo que a mí me hizo recorrer tanto y jugar donde jugué, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!